Mi casa solo había pensado en una persona para avisarle acerca del accidente, y ese era Armin. No lo conocía muy bien, pero era un chico sensato y agradable, además de ser el mejor amigo de Eren, y el único que podía ayudarla sin armar un alboroto de toda la situación. Así que llamó a Falle para pedirle su número de teléfono, antes de subir a la ambulancia que llevaría a Eren al hospital central de Stoes, allí donde trabajaba su padre. ¿Eres su novia? Preguntó el enfermero que le acompañaba, cuando la ambulancia ya había echado a andar. Ella ladeó la cabeza rápidamente. No, no. Soy... la niera de su hermana. Respondió ella. Y aunque el camillero hizo un gesto de no tragarse ese cuento, mi casa lo ignoró para marcar el número de Sasa y hacerle saber que llegaría tarde a casa a causa del accidente. ¿Se recuperará? Preguntó ella, después de cortar la llamada. El enfermero ladeó la cabeza. La contusión parece grave. Pero supongo que estará bien en un par de días. Ella suspiró, y sus ojos se encontraron con el rostro calmado del chico sobre la camilla. Inconscientemente, mi casa notó de nuevo lo apuesto que era, y pensó que aquella barba corta y menuda que se había dejado crecer no le quedaba para nada bien. Así que por un instante su mente divagó en la imagen de ella misma afeitándolo, cuando volvió en sí, el calor le había invadido el rostro. Pero ella hizo un muy buen trabajo disimulándolo. A decir verdad, no entendía por qué había pensado en eso. ¿Cuál es su nombre? Preguntó una enfermera cuando Eren fue ingresado a la sala de urgencias. Mi casa salió de su trance mientras observaba la camilla perderse en algún corredor del hospital. Eren, Jaeger. Sí. Eren, Jaeger. La enfermera continuó escribiendo algo en una libreta digital antes de volver a preguntar. Jaeger. ¿Tiene algún parentesco con el cirujano jefe? ¿Perdone, con quién? Dijo Mecasa, apartando la vista por completo del corredor por donde Eren había desaparecido, tendido sobre la camilla. Con el Dr. Jaeger, Grisa Jaeger. Ah, es su hijo. Respondió ella. Bien. Iré a buscar al Dr. Marlowe. Gritó la mujer de uniforme blanco al otro lado de la sala. ¿Sabes si el Dr. Jaeger está de turno esta noche? Está en el piso 4. Respondió el residente mientras se alejaba, con un estetoscopio en la mano. La enfermera volvió la vista hacia la chica de cabello oscuro. Espera aquí. Le dijo, se alando una silla en la sala de espera. Volveré cuando hayan noticias. Mecasa asintió y tomó asiento. Un par de minutos más tarde, vio entrar a la sala de espera al chico de cabello rubio recogido en una coleta. Y tras él, Carla y Falle Jaeger. Mecasa. Mecasa, ¿dónde está mi hijo? Preguntó la madre, con el corazón en la garganta. Había palidecido, y no soltaba a Falle de la mano. Pero la niña se lanzó sobre su niera en cuanto la vio. En observación, se ora Jaeger. Fueron a buscar a su esposo, e imagino que será él quien lo examine. Respondió mi casa mientras abrazaba a Falle. Carla, estará bien. Solo fue un golpe, estoy seguro. Dijo Armin, poniendo la mano en el hombro de Carla. La mujer la dio la cabeza. Dijiste que fue atropellado, Armin. No podría tranquilizarme aunque quisiera. Se ora Jaeger, intervino Mecasa en voz baja. Perdone si me meto en lo que no me incumbe, pero... Lo mejor que puede hacer ahora es esperar. Le aseguro que no es nada tan grave que no pueda resolverse. Yo estaba ahí cuando se golpeó, y su hijo estará bien. Lo prometo. Carla observó a Mikasa con lágrimas en los ojos, luego tomó asiento, con las manos en la cabeza. De alguna manera, la muchacha debía logrado calmarla un poco. Armin se sentó junto a ella. Mikasa tiene razón. De seguro el tío Grisa vendrá pronto a decirnos que todo está bien. Armin, ¿cómo se encuentra Eren? Una chica rubia hizo su aparición en la escena. Carla y Falle no la recibieron con buenos ojos. A Carla no le agradaba la relación de Annie Leonard con su hijo. Había algo en esa chica que la señora Jaeger aún no acababa de tragarse. A Falle no le agradaba nadie que robase la atención de su hermano mayor, excepto Armin. De los amigos de Eren, el chico rubio era el único a quien ella conocía desde su nacimiento. Está en observación, Annie. Supongo que nos harán saber su estado en un rato. Armin se puso en pie nuevamente, sabiendo que Annie no iba a aproximarse. Buenas noches, se ora Jaeger. Dijo la chica, apenas mirándola. Carla nos molestó en hacerlo. Buenas noches. Disculpen, no pueden haber níos en la sala de esperas, y menos a estas horas. La nía debe salir si no es paciente del hospital. Advirtió una enfermera al ver a Falle, quien se escondió tras las piernas de su niera, como si eso la hiciera invisible. Mi casa, que tampoco se molestó en mirar a Leonard, sujetó a la nía de la mano. Mi casa, llévate a Falle, ¿sí? Mientras hablaba, Carla metió la mano en su cartera. Ten. Llévate las llaves y quédate con ella en casa. No te preocupes, te pagaré el doble por esta noche, pero no puedo irme de aquí mientras no tenga noticias de Eren. Armin, ¿podrías llevarlas a casa, por favor? Preguntó la mujer en dirección al chico rubio, que ya hablaba con Annie. Sí, por supuesto. Deme un minuto y las llevaré. Contestó el muchacho rubio, mientras mi casa guardaba la llave en el bolsillo, un poco desconcertada. En realidad no esperaba tener que regresar a la residencia de los Jaeger para cuidar a Falle toda la noche. Bueno, al menos no tenía clases la maana siguiente. Carla frunció el entrecejo y arrugó la cara levemente. Ver a Annie era como comer una cebolla cruda, y ver a Armin hablar con ella era mucho más molesto. Mami, ¿vas a quedarte? Preguntó Falle, sin soltar la mano de mi casa. Carla asintió y besó a su hija en la frente. Vete con tu nana. Yo me quedaré con tu hermano, ¿de acuerdo? Volveré en la maana. Vamos, Falle. Dijo Mecasa, tirando suavemente de su brazo. Esperemos a Armin fuera. El ruido de la televisión encendida en la sala de espera llenaba todo el lugar, aturdiendo a Carla. Mi casa miró el reloj colgado en la pared cerca de la recepción. Eran más de las 9 pm. Falle y ella se cubrieron con sus chaquetas al salir, y ambas se sentaron en una banca, a esperar que Armin fuera por ellas. Él, mientras tanto, miraba a Anie, un poco decepcionado. Piénsalo bien, Anie. Eren no se merece eso. Los enormes ojos azules de la chica parecieron ensombrecerse un poco, como si todo el brillo de su rostro se hubiera desvanecido. Armin, te pido que... sí. Que lo mantenga en secreto. Pero ¿cuánto tiempo más tardarás en decírselo? ¿Otro mes? ¿O quizás piensas permanecer en silencio hasta que él mismo se dé cuenta de lo que hace si sea más doloroso? Ten clara una cosa, Anie. Si lo hago, es por él. No por ti. No me pidas que traicione a mi mejor amigo. Y espero que por el bien de ambos decidas acabar pronto con este farsa. O lo haré yo. Armin, dijo Anie, con las cejas arqueadas en un gesto de súplica. Él levantó la mano. Anie, no me pidas que te elija a ti antes que a él. Te doy un plazo para contarle a Eren todo. Ahora me voy, y espero que puedas reflexionar sobre tus acciones. Armin tenía el cebo levemente fruncido cuando se alejó de ella. Anie nunca lo había visto tan molesto antes, y por eso supo que la había cagado hasta el fondo. Sí, aquella era una de esas pocas veces en que Anie Leonard sentía verdadero arrepentimiento. Pero en realidad no sabía cómo se había metido en aquello, y mucho menos cómo saldría de eso. ¿Nos vamos? Preguntó el chico rubio, ya dentro del coche, al pasar frente a la banca donde me casa y falle le esperaban. La nía le sonrió ampliamente, aunque sus párpados ya pesaban. Bien, suban. La nía fue al asiento trasero y suñera al asiento del copiloto. El auto echó a andar en cuanto las puertas fueron cerradas. ¿Falle, abróchate el cinturón, sí? Dijo me casa, mirando hacia atrás. La nía obedeció, y dos minutos después ya había cerrado los ojos. El silencio era incómodo y ambos muchachos lo sabían. Pero me casa no era buena iniciando conversaciones, y Armin no quería ser descortés. Oye, habló el chico mientras conducía, mirando por el espejo retrovisor. Tu chica se ha quedado dormida. La nía miró hacia atrás de nuevo. Luego asintió. Lo supuse. Mientras te esperábamos, dijo que quería dormir. ¿Ah, sí? Bien, al menos estará quieta cuando lleguen a casa. Mi casa hizo un sonido de aprobación, y hubo silencio de nuevo. Armin giró a la derecha y sonrió. Em, falle me dijo que tocas el violín. Oh, bueno, sí. Soy estudiante de música en la Universidad de Trost. El violín siempre fue, mi casa se aclaró la garganta. Siempre fue mi instrumento favorito. Armin dejó escapar un silbido de asombro mientras arqueaba las cejas. Vaya. Interesante profesión. Yo estudio arquitectura, y me ofrezco en caso de que alguna vez necesites construir un conservatorio. Bromeó el muchacho. Mi casa sonrió, un poco tímida. Sin duda. Unos segundos más de silencio. Esta vez fue Armin quien se aclaró la garganta. La carretera que se extendía ante él conducía a una avenida congestionada, en donde probablemente tendrían que atascarse por unos minutos. Mi casa, yo, quería disculparme. Sé que no hemos hablado mucho, o casi nada, pero... Ella abrió los ojos, asombrada, parpadeando varias veces seguidas. ¿Eh? Disculparte. ¿Por qué? En nombre de Eren. Sé que él no ha sido el más amable, y no estoy de acuerdo con su comportamiento. Pero no lo hace a propósito. Mi casa la dio la cabeza, arqueando una ceja. Luego suspiró. Eres su mejor amigo y es normal que le cubras las espaldas. Pero es adulto, puede disculparse por sí mismo. Si no lo hace, es porque no lo quiere así. No tienes que hacerlo tú. Armin asintió. El semáforo se puso en rojo y el tamborileó con los dedos sobre el volante. Supongo que tienes razón. Pero Eren no es el imbécil que todos creen. Mi casa buzó, con una sonrisa sarcástica muy sutil dibujada en los labios. Lastimosamente no puedo decir lo mismo. Pero supongo que es cuestión de privilegios. Los amigos de alguien siempre son capaces de ver lo peor y lo mejor de una persona. La chica cayó por unos instantes, luego tomó aire para decir algo más. Tenía el ceo fruncido y había comenzado a mover los dedos nerviosamente. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. El auto giró a la izquierda, entrando en el embotellamiento de la avenida. Había una hilera de automóviles frente a ellos. ¿Cómo es que, alguien como tú es amigo de alguien como él? Perdona, es que son muy distintos. Ah. No eres la primera que me hace esa pregunta. Respondió Armin con una risita nerviosa, entornando los ojos. Como te decía, Eren no es, lo que piensas. Lo conozco desde Nioh, ¿sabes? Me salvo de unos matones en la escuela, y desde entonces son los mejores amigos. Vaya. Pareces ser la única persona capaz de lidiar con él. Armin rió de nuevo. Mi casa lo observaba, pensando que era imposible que alguien tan agradable como aquel chico rubio pudiera ser el mejor amigo de Eren Heiger. Si pudieras ver las cosas por las que ha pasado, probablemente entenderías que tiene sus razones. No lo justifico, pero no es un mal tipo. Mi casa se encogió de hombros, mientras la congestión vial comenzaba a desvanecerse y el coche avanzaba. Yo también he vivido cosas, muchas cosas. Pero eso no quiere decir que deba descargar mi enojo en otras personas. Si dependiera de las cosas por las que he pasado, habría destruido la mitad de la raza humana, Armin. Sin embargo, no es justo que otros paguen por ello. Armin volvió a sentir. En realidad, se sentía un poco abrumado por la calma con la que mi casa hablaba. Hacía mucho no mantenía una conversación con alguien tan sereno y centrado como ella. Sí, Armin admitía abiertamente que Eren era todo lo contrario. Entonces condujo hacia el final de la avenida para tomar la siguiente autopista que llevaba al norte de Estones. Supongo que tienes razón, de nuevo. Pero, un día verás que las cosas no son como crees, mi casa. Lo dudo. Él me odia y yo lo odio a él. ¡Ja, ja! Exclamó Armin involuntariamente, estallando en una carcajada casi incontrolable. Mi casa tampoco pudo evitar mirarlo con suspicacia, arqueando una ceja. Lo siento, lo siento. Es que, no, olvídalo. ¿Eh, ok? Admite que lo golpeaste fuerte aquel día en la tienda de ropa. Fue increíble, sí, pero diablos. Al menos yo también me habría cabreado. Se lo merecía. Dijo me casa con altivez, ladeando la cabeza. Armin se echó a reír de nuevo, y ella tuvo que ahogar una risilla. Un poco, pero no tan fuerte. Respondió él, secándose las lágrimas que la risa le había provocado. El camino estaba despejado, así que Armin aumentó la velocidad. Supongo que era la única forma de callarlo y evitar que mi amiga perdiera su empleo. Bueno, Eren puede ser molesto, es cierto. Pero te aseguro que no era su intención hacerlo en realidad. Mi casa resopló ante el comentario de Armin, abriendo los ojos en un gesto irónico. Vaya. No quiero imaginar qué habría pasado si hubiera sido al revés. Armin, puede que tu amigo no sea un idiota contigo, pero si lo es con el resto del mundo. No trates de cubrirlo. Armin empuó la boca, conteniendo una risa. Solo digo, que el tiempo me dará la razón. Advirtió el rubio. Mi casa iba a decir algo, pero él levantó el dedo. No. No hagamos apuestas. Eren las hace todo el tiempo, y estoy harto de eso. Eh, no iba a decir nada de apuestas. Respondió ella, torciendo la boca. Ah. Pues bien. Es la costumbre, lo siento. Oh, mira, ya casi llegamos. Anunció, mientras giraba en la esquina. A medida que se acercaban a la enorme vivienda de los Heijer, mi casa recordó aquella tarde en que su motocicleta se cruzó con el BMW de Eren. Recordó aquellos ojos color turquesa y esa mirada intensa, penetrante, ese fuego en sus ojos que podía quemar el universo entero. Entonces tuvo que sacudir la cabeza para deshacerse de ese pensamiento. Armin estacionó el automóvil frente al portón, esperando a que el vigilante abriera para poder dejar a las chicas dentro de los terrenos de la casa. ¿Quieres que te ayude con Falle? Preguntó el rubio cuando me casa bajó del coche. Ella ladeó la cabeza mientras sacaba a la nía del asiento trasero. No. Está bien. Muchas gracias por traernos, Armin. Sí. De nada. Respondió Armin, estirando los labios. Falle, aún dormida, rodeó el torso de su nieta con brazos y piernas, para luego descansar la cabeza en su hombro. Hasta luego, Armin. Espero que, tu amigo se recupere pronto. Dijo me casa, entrando a la vivienda con la mía en brazos. Sí, gracias. Y. Me agradó hablar contigo, mi casa. Respondió él, antes de entrar de nuevo en su coche. Ella le dedicó esa sonrisa modestia de siempre, y cerró la puerta al ver que el automóvil se alejaba de la entrada. Sí. Armin era un buen chico, y no dejaría de hacerse la misma pregunta. ¿Cómo diablos había sido amigo de Eren Jaeger durante tanto tiempo? Carla en verdad odiaba las visitas de su hijastro. Quizá lo que más le molestaba, aunque no lo admitiera, era que Zeke Jaeger era la viva imagen de Grisa, excepto por el rubio casi blanco de su pelo, que lo hacía ver un poco mayor de lo que en realidad era. A sus 28 aos, Zeke había madurado tanto que estaba a punto de casarse. Había comprado su propia casa, y era el dueo de un bar en Trost cuyo principal atractivo entre sus clientes era la bebida que él llamaba Titán Bastia. Una mezcla de sangría y gin tónica base de tres frutas cítricas que gustaba mucho a los estudiantes que acudían allí los fines de semana. Ya no era el mismo chico díscolo de Aosatrás que solía meterse en problemas con las autoridades y que avergonzaba a su padre cada semana con una orden de arresto. Sin embargo, le debía todo a esas épocas, pues gracias a ellas había conocido a Pieck, su prometida, y la que lo había hecho sentar cabeza. Pero lo que más molestaba a Carla, era que Eren no deseaba parecerse al nuevo Zeke, sino al anterior, y culpaba a Grisa por haber dejado que su hijo pasara tanto tiempo de su infancia con el hijo de su antigua esposa. Ah, cuántas discusiones no se habían escuchado ya entre las paredes de la residencia Jaeger, cada vez que el hijo mayor del doctor se marchaba. Pero esta vez, Carla no podía objetar. Zeke tenía todo el derecho de visitar a su hermano menor durante su invalidez, y sabía cuánto deseaba Eren ver a su familia unida, aunque no lo dijera, o aunque hiciera como si no le importase. Ella lo conocía bien. Y esta vez callaría, por su hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, no arrugó la cara al ver a su hijastro, ni cuando Zeke alzó a Falle en sus brazos, ni cuando habló durante horas y horas con Eren tras su regreso del hospital, con el torso y la frente envueltos en vendas. Grisa estaba sorprendido. Amaba a su esposa, pero ella podía llegar a ser muy ruidosa. Ah, ¿y tú eres? Preguntó Zeke a la chica de cabello negro que vio en casa de su padre, antes de salir. Mi casa guardaba su violín en su caja después de jugar con Falle. Entonces le extendió la mano al hombre de barba plateada y anteojos circulares que se parecía al doctor Jaeger. Es mi niera. Gritó Falle con entusiasmo, orgullosa de poder contestar antes que cualquier otro. Zeke le sonrió, recibiendo la mano de la chica. Ah. No sabía que tenías una niera, enana. Soy Zeke Jaeger, el hermano mayor de esta princesa. ¿Y tú? Mi casa. Mi casa Ackerman. Zeke pareció palidecer un poco. Sin embargo, se las arregló para evitar que la chica lo notara. Le soltó la mano y asintió. Un gusto conocerte. Igual. Respondió mi casa con serenidad. A decir verdad, se notó la palidez de Zeke, pero aquello no era asunto suyo. Mientras tanto, Zeke se preguntaba a sí mismo si aquella chica tendría algo que ver con ese temible policía de baja estatura y mirada terrorífica que a osatrás lo había hecho cagarse de miedo en los pantalones. Porque el parecido era enorme, y, al menos esa vez, mi casa tenía cara de no tener sentimientos, igual que aquel policía. No. No quería volver a encontrárselo nunca más en su vida. El apellido Ackerman había sido toda una pesadilla para Zeke Jaeger. Eren, ¿qué es lo que tanto piensas? Pareces estúpido. Comentó Armin. Eren había estado absorto mirando a través de la ventana de su habitación que daba al jardín trasero. Nunca te había visto tan ido como hoy. Eren suspiró sin mirar a su amigo. No solo se veía distraído, sino también confundido. Y Armin podía verlo por la forma en que se arqueaban sus cejas mientras miraba hacia el jardín. Nada en específico, Armin. Respondió Eren, aún sin mirarlo. Armin dejó su libro a un lado y se quitó los anteojos que usaba para leer. PFFT. ¿Crees que voy a tragarme eso? Estás pensando en algo y no quieres decirme. Eso es todo. Vamos, han pasado dos días desde que regresaste del hospital y nunca te había visto tan callado. Eren resopló, girando la cabeza hacia su amigo. Armin, cuando hablo demasiado quieres que me calle. Y si callo, quieres que hable. ¿Qué te pasa? Ordena tus prioridades, hermano. Armin buzó, burlándose de él. No tengo nada que ordenar, idiota. Habla. Tu papá dijo que tienes lagunas a causa del golpe. ¿Es cierto eso? Eren asintió. Luego tomó un sorbo de agua del vaso que tenía en la mano. Sí. Hay cosas que no recuerdo. A propósito, ¿cómo fue que llegué al hospital? Armin se aclaró la garganta e hirió la espalda para hablar mejor. Era el momento que había estado esperando, y Eren le dio la excusa perfecta. ¿De verdad no lo recuerdas? No. Tengo una vaga idea, pero... Quizás había estado delirando, pero tenía la impresión de que le había dicho Ángela. No. Imposible. Simplemente imposible. Eren la leó la cabeza rápidamente. No. Olvídalo. Dime. ¿Qué es lo que recuerdas? La sonrisa sutil que se dibujó en la boca de Armin era bastante sugestiva. Pero su amigo no lo notó. Bueno, discutía con la mierda de Falle. Pero eso ya lo sabes. Sí, idiota. Y fue ella quien te llevó al hospital. ¿Qué? Eren abrió los ojos como platos, mientras que Armin hacía un gran esfuerzo por no burlarse de él otra vez. Sí. Estuvo contigo todo ese tiempo, a pesar de lo imbécil que has sido con esa chica. Llamó a la ambulancia, subió a ella contigo y esperó en el hospital hasta que la tía Carla y yo llegamos. Armin se veía satisfecho de haber escupido toda esa información. Eren estaba, bueno, perplejo, algo confundido, algo molesto. Luego frunció el entrecejo. Mentiras. Te dijo todo eso porque se siente culpable por lo que pasó y ahora quiere quedar como una heroína frente a todos. Eren. Chilló Armin, airado. No seas imbécil. Yo la vi, ella no tuvo que decirme nada. ¿De dónde sacas tantas estupideces? Eren resopló con aires de dignidad. Es una slittering. No puedes confiar en ellos, Armin. ¿Quién te dijo eso? Ella misma. ¿Y cómo? Se supone que se odian. No me los imagino sentados juntos hablando sobre Harry Potter con un arcoiris en medio de los dos. Eso está absolutamente fuera de lugar, así que no te creo. Pues me golpeó el día en que me lo dijo, como es su costumbre. Eren fingió una tos en medio de la frase. Y es increíble que le creas a ella y no a mí que soy tu mejor amigo. Estoy jodido. Realmente jodido. Esta vez, Armin se echó a reír al ver lo cabredo que se veía su amigo. Mira, puedes decir lo que quieras, pero eso fue lo que hizo. Y como si eso fuera poco, también se quedó en el hospital hasta que tu madre y yo llegamos, ¿bien? Creo que, no. No creo. Estoy absolutamente seguro de que le debes una disculpa. Eren entornó los ojos hacia Armin con suspicacia. Debes estar bromeando. Estás bromeando, ¿verdad? No me hablarás en serio, el chico sobre la cama vio a su amigo a sentir en respuesta. De haber abierto un poco más la boca, la mandíbula se le habría zafado a causa de la conmoción que le causó la declaración de su mejor amigo. Joder, Armin. Estás mal de la cabeza. La chica me golpea una y dos veces sin razón, ¿y soy yo quien le debe una disculpa? No, no. Tú estás loco si crees que haré eso. Sería lo mismo que... No sé, decirle que ya ganó la apuesta y que puede usarme como pera de boxeo, sí, inteligentísima idea. Muy sabio de tu parte, o muy sádico, lo que no me extraería para nada viniendo de ti. Armin soltó una de sus carcajadas magia bélicas ante la expresión de ira de Eren. Admítelo. Admite que te merecías la primera. Y no estuve cuando te dio el segundo golpe, pero probablemente también lo merecías. De tanta indignación, Eren resopló tan sonoramente como le fue posible. Vaya amigo que eres, Armin. Pero gracias, gracias por todo. Por ponerte de lado de una chica que apenas conocemos y abandonarme a mí. Sí, muy hermoso de tu parte. Bueno, ya tiene casi tres meses trabajando aquí, y no has hecho nada por lograr que tu madre la despida. Supongo que no soy yo el único que está de su lado. Armin dejó entrever una sonrisa maligna que Eren no supo interpretar. ¿Qué mierda quieres decir? Joder, Armin. Carla adora a la chica, ¿sí? Después de que salvó a Falle, no hace más que hablar maravillas de ella. Mi casa esto, mi casa aquello. Mi casa, mi casa, mi casa. ¿Estoy hasta la puta madre de escuchar el nombre de la señorita Perfección? Está bien, Eren. Le interrumpió Armin, ahora con semblante serio. Pero la culpa es enteramente tuya. Ahora ves a qué me refería cuando te dije que tus planes son un asco y que siempre terminan mal. Te lo advertí, pero no me escuchaste. Preferiste oír al cabeza hueca de Reiner, como siempre, y mira en qué quedó todo. He aquí las consecuencias de tu impulsividad. Eren estaba a punto de responder agresivamente, pero el rubio levantó un dedo en advertencia. No digas una sola palabra si sabes que tengo razón, ¿de acuerdo? O me largo y te dejo aquí para no escuchar tus estupideces. El silencio se hizo sobre ellos. Eren sabía que su amigo tenía razón, así que no podía decir nada si no había nada que decir. Armin volvió a ponerse los anteojos y a agarrar el libro que había dejado a un lado. Eren acabó su vaso de agua y volvió a mirar por la ventana. No he visto a Annie, ni a los chicos. Comentó después de un rato. Armin pareció ignorarlo, pero en realidad lo estaba escuchando. Tampoco yo. Dijo con aspereza y sin levantar la vista. No quería tocar el tema de Annie. Ni siquiera han llamado después de la primera noche que pasé en el hospital, ajá. Oye, ¿me estás escuchando, cabrón? Sí. Te estoy escuchando, imbécil. Y te sugiero que cuides ese tono conmigo y escuches a tu madre. Ellas saben mejor quiénes nos convienen por amigos. Por algo no le agradará Reiner, y de paso Bertold. Pero, Armin, ¿por qué mierda dices eso ahora? Si serás lerdo e inconsciente como la mierda, ¿no? Mejor duérmete antes de hacerme perder la paciencia. Es lo más sabio que puedes hacer ahora. No había nada más que decir. Armin no diría una sola palabra más, y a Eren no le quedaba de otra que obedecer. En su cabeza rondaba el recuerdo de un rostro terso y angelical, una piel pálida como la nieve, y dos ojos grises de mirada sosegada y penetrante, pero no, no podía ser ella. Era imposible. Habían muchas cosas en su cabeza en aquel momento, pero no quería pensar en ellas. Sasa agarró el teléfono de mi casa. La palabra enano se leía en la pantalla, mientras la chica de cabello negro limpiaba el vaho con los audífonos puestos. Era domingo en la maana, y el verano ya se aproximaba. Oye. Gritó Sasa, pateándola después de mucho gritar. Mi casa se giró hacia ella con el ceo fruncido, porque había estado a punto de caer sobre el retrete. ¿Por qué me empujas? Sé que estás mal de la cabeza, pero no es para tanto. Tu hermano te llama y no escuchas porque quieres reventarte los oídos con esa cosa. Ten. Mi casa se quitó los guantes, luego los audífonos, y tomó el teléfono para responder, esquivando a Sasa para salir del vaho. Hola, enano. Hola, mocosa. ¿Cómo va todo? Ah, lo usual. ¿Y tú? ¿Cómo está Oji? Pregunto. Mi casa pudo oír una algarabía del otro lado del teléfono. Sí, era típico de Oji hacer escándalo cuando estaba emocionada por algo, y ella no pudo evitar reír en voz baja. ¿Qué le pasa? TCH. No preguntes. Ha estado insistiendo desde la maana que te diga, pero no quiero hacer un escándalo de esto. Respondió Levi, con su tono de voz de siempre, entre aburrido y mandón. Anji seguía gritando algo que Mikasa no podía comprender del todo. Anda, Levi, dime qué es lo que pasa con Anji. ¿Qué estoy? La voz de Anji pudo oírse más claramente. De seguro se había pegado al teléfono, y también era seguro que Levi la había empujado. Está embarazada. Dijo él por fin. A juzgar por el tono de su voz, Mikasa supo que su hermano estaba incluso más feliz que Anji. Ah. Levi. Exclamó la chica, con una mano en la boca, abriendo los ojos. ¿Es en serio eso? Oh por Dios, voy a ser tía, ah, enano, eso es hermoso. Al mismo tiempo, Sasa sacaba el chupete que tenía en la boca para acercarse a su amiga con las cejas arqueadas y los oídos prestos a escuchar mejor. ¿Anji está embarazada? Preguntó Sasa, moviendo los labios. Mikasa asintió para seguir hablando. Oye, mocosa, que no me llames así. Y menos ahora que voy a ser padre. Eh, deberías estar celebrando. Un pequeño Ackerman viene en camino y de seguro no será tan grudón como tú, Levi. TCH. ¿Desde cuándo eres tan bromista, Mikasa? ¿Se te han pegado las malas maas de Sasa acaso? Por cierto, salúdala de parte de Anji. Y de parte tuya también, tonto. Con una sonrisa, Mikasa cubrió la parte de abajo del teléfono, mirando a Sasa. Te envían saludos. Le dijo, luego volvió a su conversación. Haré lo que sea para ir a casa en verano, Levi. No importa cómo, pero debo ir. ¿Acaso no tienes que dirigir el campamento de verano en tu escuela a cambio de la beca? No puedes descuidar eso, Mikasa. ¡Ack! No empieces. Ya me las arreglaré, ¿sí? Pero quiero ir a verlos, y a comprar cosas de bebé con Anji. Además, extrao la tranquilidad de Shigansina. Quiero volver a casa, aunque sea por unos días. Levi se aclaró la garganta del otro lado del teléfono antes de volver a hablar. Nia, ¿hay algo que tienes que saber? Él hizo silencio por unos instantes. Mikasa alejó el teléfono de su oreja para saber si la llamada se había cortado, pero no. Levi. ¿Qué pasa? ¿Kenny? Mikasa palideció. Odiaba oír ese nombre. Sin embargo, esperó que fueran buenas noticias para ella, como que su tío paterno había muerto por fin, o algo así. ¿Qué pasa con él? Kenny salió de la cárcel ayer. Otra pausa. Me llamó. No tiene a dónde ir, le dije que puede quedarse con Anji y conmigo por un tiempo. Hubo silencio. Mikasa trataba de asimilar ahora la información que había recibido. Era como si un cubo enorme de agua y la ala le hubiera caído encima. ¿Mikasa? Le dijo Levi. Ella balbuceó algunas sílabas antes de hablar de nuevo. ¿Cómo? ¿No se suponía que estaría allí de por vida? ¿Cómo es que? Su voz temblaba ahora, probablemente a causa de la indignación. Sasha, que conocía bien a su amiga, no tenía que escuchar la conversación para saber de qué se trataba. Así que detuvo sus quehaceres para sentarse junto a ella. No sé cómo, Mikasa. Pero estar fuera. Es un anciano y necesita un lugar a donde ir ahora mismo. No. Esta vez, la voz de la chica no había temblado. Se escuchaba más bien profunda y amenazante. Sasha puso la mano sobre su pierna para intentar calmarla. ¿No qué? Dijo Levi. No lo quiero en casa. De ninguna manera. Mikasa, es un viejo ya. ¿Crees que podría dejarlo en la calle? Sí. Yo sí podría, porque él hizo lo mismo con nosotros. Si lo llevas a casa, no me esperes, Levi. No conviviré con ese viejo en el mismo lugar, ¿me oyes? Sí, te oigo. Pero escúchate tú ahora. No estás hablando de un don nadie, Mikasa. Kendi es familia. A pesar de su enojo, Levi intentó mantenerse sereno. Pues él no pensó lo mismo cuando nos robó lo que teníamos después de que murieron papá y mamá, ¿lo recuerdas? No puedo creer que seas tan estúpido. Mikasa, cuida la forma en que me hablas. Y tú cuídate de no cometer el mismo error dos veces. Gritó, cerrando la llamada. La sangre le hervía en las venas. El teléfono había sido lanzado sobre la cama, y sus púos ahora estaban cerrados fuertemente mientras Mikasa intentaba recuperar la cordura. Al segundo siguiente, sus ojos se humedecieron, pero no de tristeza, sino más bien de impotencia y una rabia creciente que debía contener. Mikasa, no me sigas, Sasa. Necesito estar sola. Replicó la chica, secando sus lágrimas con rudeza mientras se ponía en pie. Entonces tomó las llaves de su motocicleta y salió de allí tan rápido como pudo. Levi estaba equivocado. Kendi nunca se había arrepentido de nada, y jamás lo haría. Y ella estaba segura de que nada acabaría bien si el hermano de su padre volvía a entrar en sus vidas. Un golpe seco se escuchó en el segundo piso. Carla y Grisa estaban arriba. No me pondrá en vergoenza, Carla. Se escuchó decirle al padre con severidad. Es tu hijo, Grisa. ¿Es que no entiendes que lo haces infeliz con eso? ¿Y crees que porque haya tenido un accidente hace unas semanas daré mi brazo a torcer? No. O se hace médico, o no verá un centavo más de mi parte. Quiere ser un bueno para nada. Artista, dice. Dijo Grisa, con una sonrisa amarga, resoplando. Mi abuelo fue médico, mi padre también, y yo lo soy ahora. Eren no será la excepción. Eren no era la primera vez que Eren escuchaba su nombre en la discusión de sus padres. Así que suspiró y salió de su dormitorio, camino al jardín. Estaba harto de eso. No metas a Zeke en esto. Es un adulto. Puede hacer con su vida lo que le plazca. Y Eren no es un mío, pero insistes en tratarlo como tal. ¿Qué pasa con él para que te comportes de esa forma? ¿Por qué no obligaste jamás a Zeke a hacer lo que le obligas a mi hijo? Carla. No cometeré con Eren los mismos errores. ¿Es difícil comprender eso? Hablas como si yo amara más a Zeke que a Eren, y nada puede ser más falso que eso. No lo obligues entonces a hacer algo que no quiere. No lo amenaces con dejar de apoyarlo porque no se lo merece. Escúchate. Pones condiciones a tu propio hijo para que haga tu voluntad. ¿Qué clase de padre eres? Uno que, aunque no quieras entenderlo, desea lo mejor para sus hijos. ¿Qué ha hecho Eren con su vida hasta ahora? Dímelo. ¿Andar con un par de vagos que solo lo hacen meterse en problemas? ¿Debí enviarlo a la escuela militar como me sugirió mi padre? Grisa, por el amor de Dios. No es la escuela militar ni tu padre quienes debieron criar a Eren, sino tú. ¿Sabes cuántas veces tu hijo quiso hablar contigo? ¿Cuántas veces deseó acercarse a ti y no se lo permitiste, y ahora pretendes hacer que cumpla tus deseos egoístas de verlo convertido en médico solo por cumplir una tradición familiar absurda? Incluso cree que eres duro con él porque piensas que tuvo la culpa de lo que le pasó a tu padre, y por más que le diga que está equivocado, no logra convencerse de lo contrario por la forma en que tú te comportas con él después del accidente. Por un instante, solo se oyó silencio. Grisa fue el próximo en hablar. Está decidido. O se inscribe en la escuela de medicina, o no verá un centavo más de mi parte. Declaró el doctor, saliendo de inmediato de aquel salón. Carla se echó a llorar, pues estaba a punto de creer que los temores de su hijo siempre habían sido ciertos. Cuando mi casa iba a decirle adiós a Falle, ella estaba escondida en la alacena bajo las escaleras. Allí se ocultaba cada vez que sus padres discutían, y nadie podía sacarla hasta que los gritos cesaban, a pesar de que siempre peleaban en alguna habitación del segundo piso, creyendo que sus hijos no podrían oírlos. Y mi casa no deseaba marcharse sin despedirse de Falle. Pero tampoco quería quedarse a escuchar una discusión que no era asunto suyo. Cuando ella salió al jardín, Eren estaba en el porche, fumando un cigarro con cara de pocos amigos, una mano en el bolsillo y los ojos humedecidos. Quizás a causa de la brisa que golpeaba su cara, o del dolor que sentía por dentro y que nadie jamás sabría. No estaba muy seguro. En silencio, mi casa se sentó sobre el mecedor del porche, esperando a que Falle se decidiera a salir. O la niña estaría realmente triste si su niña se marchaba sin despedirse. Cuando Eren giró la cabeza y la vio, soltó una bocanada de humo antes de hablar. ¿Divertido, no? Comentó el muchacho con amargura. Mi casa alzó la cabeza hacia él. Bueno, supongo que para ti debe ser divertido escuchar todo eso que acaban de decir de mí. Mi casa la dio la cabeza, con el ceo fruncido en absoluta confusión. Perdona, ¿qué estás diciendo? Eren estiró el labio en una mueca burlancia. Apagó el cigarro y se sentó al otro extremo del mecedor. ¿No es obvio? Debe ser un placer absoluto para ti darte cuenta de que mi familia es disfuncional. Así puedes burlarte de mí como has hecho todo este tiempo, comparando a tu hermosa familia y a tus padres perfectos con los míos, ¿no? Con mi estúpido padre, que me culpa por hacer que mi abuelo dejara de caminar. Mi casa no pudo hacer otra cosa que jadear de indignación. ¿Pero qué? ¿De dónde sacas todo eso? ¿El golpe que te diste te hizo más idiota de lo que ya eras? Exclamó ella con frustración. Eren la miró con esa sonrisa odiosa y áspera. Entonces, ¿qué haces aquí si no es burlarte en silencio de la desgracia que ahora conoces, gracias a mis prudentes progenitores? Espero a tu hermana, imbécil. ¿El mundo no gira a tu alrededor? ¿Quién lo dice? ¿La chica de la vida perfecta, con padres perfectos y todo perfecto? A pesar de lo calmado que Eren aparentaba estar, todo cuanto deseaba era hacer que mi casa perdiera su acostumbrada compostura. Y lo logró. Al segundo siguiente, la chica se había levantado hacia él y lo había agarrado del cuello de la camisa. ¿Vida perfecta y padres perfectos? ¿Idiota, no tengo padres, y hace unos días mi hermano me llamó para decirme que mi tío, la persona que nos dejó en la calle cuando mis padres murieron, salió de la cárcel pidiéndose el recibido en la casa que tanto esfuerzo le costó a mi hermano volver a levantar, después de que él se llevó absolutamente todo lo que teníamos, para gastarlo en juego, licor y mujeres. ¿Eso es tener una vida perfecta? ¿Ya más perfecto haber tenido que ver a tus padres morir frente a tus ojos a los doce aos de edad? La voz de mi casa comenzó a quebrarse en ese punto. Tienes un concepto bastante distorsionado de la realidad, Erenhaeger. Si buscabas excusas para fastidiarme y sacarme de quipcio, hiciste un excelente trabajo. Te felicito. Mi casa le soltó la camisa, con la intención de alejarse. Ganaste la maldita apuesta. Porque yo renuncio. No soportaré tu mierda ni un día más. Cuando acabó de hablar, las lágrimas le habían inundado los ojos, y un nudo se había hecho en su garganta. Mi casa caminó hacia el amplio portón de la residencia Jaeger, buscando en sus bolsillos la llave de su motocicleta mientras se secaba las lágrimas. Erenha vio alejarse, con la boca abierta y un nudo culposo en la boca del estómago. Estaba paralizado, e incluso temblaba a causa de la conmoción. El ruido de las llaves que las manos temblorosas de mi casa dejaron caer lo hicieron volver en sí. Ella recogió las llaves y caminó tan rápido como pudo hasta su motocicleta. Al día siguiente presentaría su carta de renuncia. Oye. Gritó Eren mientras ella encendía su vehículo. Mi casa no hizo caso. Oye. Sí, Eren. La cagaste hasta el fondo. Dijo una voz en su cabeza. Armin tenía razón, le debes una disculpa a la chica, y ahora más que nunca. Está llorando, imbécil. ¿Dejarás que se vaya? ¿Mi casa? Suéltame, Jaeger. Ya conseguiste lo que querías. ¿O es que quieres humillarme más? Mi casa intentó mirar hacia otro lado. Así ocultaría de Eren las lágrimas que salían de sus ojos. Sin embargo, su voz la delataba. No, no, oye, yo no quería, no sabía qué. No. No sabes nada, absolutamente nada. Y si quieres un consejo, jamás vuelvas a abrir la boca para hablar de algo que no conoces. Ahora déjame ir o te golpearé. Mi casa, Eren no pudo hacer nada cuando ella se zafó de su mano. Eres un imbécil. Eres un cretino, Jaeger. Dijo Mecasa, con la voz un poco ronca. El motor de su vehículo rugió, y Eren se dio cuenta de que su tiempo se había acabado. Dilo. Dile que lo sientes. Pero no, las palabras correctas no salían de su boca. Mi casa. Dijo una voz aguda desde el porche. Falle había salido de su escondite para buscar desesperadamente a su niera. A Mecasa no le quedó otro remedio que detener su impulso de marcharse. Falle corrió hacia ella, mientras Eren observaba la escena sin poder moverse. ¿Por qué te vas sin decirme adiós? ¿Y por qué estás llorando? ¿Mami o papi te dijeron algo feo? Ah, no. Claro que no. Tengo algo en el ojo, eso es todo. Ve adentro, ¿sí? Y ponte zapatos, o te resfriarás. Falle asintió rápidamente. Maana veremos el cáliz de fuego juntas, que no se te olvide. Por un momento, Eren deseó en lo profundo de su ser que Mecasa dijera que si a Falle, que regresaría al día siguiente, y que olvidaría todo lo que había pasado. Pero cuando la chica abrazó a su hermana y la besó en la frente, supo que había hablado en serio. Mecasa no tenía intenciones de volver. Se estaba despidiendo. Todo es tu culpa. Si no eres feliz tú, al menos deja que tu hermana lo sea. ¿Era así como funcionaba la voz de la conciencia? ¿Por qué había estado callada entonces durante tanto tiempo? Adiós, Falle. Dijo la niera, poniéndose el casco. Falle agitó la mano. Nos vemos Maana, mi casa. Respondió la mía, con una inocencia envidiable y una sonrisa en los labios, agitando la manita. La motocicleta comenzó a alejarse. La culpa volvió a golpear a Eren en la boca del estómago como un puz de acero. Debes arreglarlo, Eren. O la perderás. Dijo Anes, el jardinero de la residencia Jaeger. Había estado merodeando por ahí, y había escuchado la discusión de los jóvenes de principio a fin. Conocía a Eren desde muy pequeño, así que era de las pocas personas capaces de decirle verdades dolorosas al muchacho sin temores de que éste respondiera con agresividad. El jardinero de los Jaeger siempre había sido alguien muy observador. ¿Qué? ¿Perderla? ¿Por qué me dice esas cosas, Anes-san? Ah, Eren. Siempre has sido un muchacho distraído, pero ya lo verás en un tiempo. Me voy. Dile a tu madre que maana podaré el cerezo del patio trasero, ¿de acuerdo? Dijo Anes, con una sonrisa de satisfacción que Eren no comprendió. El jardinero se quitó los guantes y caminó hacia la salida, silbando una canción que Eren escuchaba desde Nío. Falle miró a su hermano por unos instantes, echando a andar de vuelta a la entrada. Falle. Le llamó el chico. La niña se dio la vuelta hacia él, ya desde el porche. ¿Me hablas a mí? Sí. ¿Hay alguna otra Falle por aquí? Preguntó Eren. Su hermanita se encogió de hombros. Nunca me hablas. Por eso preguntó. Eren asintió. Caminó unos pasos más y extendió la mano hacia ella. ¿Quieres ver a Harry Potter conmigo? Los ojos de Falle se iluminaron notoriamente. Por primera vez y a causa de su hermana, Eren sintió una extra acomezón en los ojos que bajaba hasta su garganta y llegaba de nuevo a su estómago, allí donde estaba el nudo de la culpa. Si no podía disculparse con mi casa, al menos sí lo haría con Falle. ¡Yay! Exclamó la niña, apretando la mano de su hermano mayor, más alegre que unas pascuas, como si no hubiera nada mejor en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!